Gloria a Dios, aleluya, mis amados hermanos, después de un breve momento, retornamos con la transmisión en vivo. Ya aquí, estamos ya con la hermana pastora Sarita Palomino Soto, ya para poder cantar, para poder exaltar las alabanzas para el Señor. Y en este momento, vamos a cantar estas alabanzas en quechua, alabanzas antiguas, de nuestros hermanos antepasados. Esta alabanza aquí dice así, tribulación y persecución, con nuestra hermana pastora Sarita Palomino. Sarita Palomino La hermana pastora 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 Sarita Palomino ¡Gracias! 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 Un saludo cordial de aquí de la iglesia de Zullapampa Saludamos a nuestro hermano Cristian Laurente También saludamos al hermano Javier Centeno Zulcaray Bendiciones mi hermano Javier Centeno Saludamos al hermano Smith Smith Muchas bendiciones mi hermano Smith También saludamos para nuestro hermano Niflen Soto Bendiciones mi hermano Niflen Sigamos con Cristo Jesús Saludamos para la pastora Rosa Laurente Y el pastor Julián Nuestros hermanos ancianos de la iglesia local de Zullapampa Saludamos a nuestro hermano Silberio Quispo Barcaya Muchas bendiciones mi hermano Silberio Y podemos compartir hermanos hermanas Estamos aquí en la iglesia de Zullapampa siempre compartiendo con las alabanzas Alabando a nuestro Dios Todopoderoso Alabando al Cristo Rey de la Gloria Y continuamos con más alabanzas hermanos hermanas Siguen compartiendo Estaremos cantando más alabanzas Sigamos cantando con nuestra hermana pastora Sarita Palomino Soto De aquí de la iglesia de Zullapampa Saludamos a nuestro hermano Silberio Quispo Barcaya 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Saludamos a nuestro hermano Anderson Romero Bendiciones hermanos, sigamos para adelante Una vez más saludo Al hermano Pastor Don Atilio Ramos por Lima Buen de Piedra y tu amada esposa Sigamos para adelante, sigamos para adelante, siervo de Dios Y vamos mi hermano Dani, sigamos alabando a Cristo Jesús Con esta alabanza terminamos con estas dos alabanzas y terminamos mis hermanos que están viendo por este medio Y vamos a cantar esta alabanza que dice así Gracias, 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 gracias Dios de la chica A tu cuya 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 manta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!